Amanda Areceli Lizano Almeida, representante de los Centros de Desarrollo Infantil de Pichinche. Querido presidente de la Asamblea Nacional del Ecuador, querida asambleísta Franklin Samaniego, estimadas y estimados miembros de la Asamblea Nacional del Ecuador, me presento. Mi nombre es Samantha Areceli Lizano Almeida, educadora del Centro de Desarrollo Infantil CDI Gotitas de Miel de la parroquia de Gualea. Hoy me presento ante ustedes como una portadora de voz de mis compañeros y compañeras educadoras, de las promotoras de proyectos sociales de las zonas rurales y de la manco comunidad del Chocó Andino, mismas que comprenden a las parroquias de Nono, Calacalí, Pacto, Gualea, Nanegal, Nanegalito y a los GATS que representan a la provincia de Pichinche. Como es de su conocimiento, estamos en una inflexión crucial para nuestro futuro. La amenaza de la clausura de nuestros proyectos sociales, especialmente de los CDIs, no es simplemente una decisión administrativa. Es un ataque directo a nuestro futuro y al futuro de nuestros niños y al bienestar de nuestras comunidades. Estos centros son faros de esperanza, donde los niños y niñas de uno a tres años comienzan a construir las bases de su desarrollo. La investigación es innegable. Una educación de calidad en la primera infancia es esencial para el éxito en la vida. Ahora yo les pregunto, ¿podemos permitirnos cerrar la puerta de la oportunidad a más de dos mil niños? La respuesta es un rotundo no. El impacto de esta decisión va más allá de las aulas. Más de 300 educadoras como yo nos dedicamos con pasión y compromiso para la formación de nuestros niños. Nuestro sueldo es de 630 con 89 centavos, de los mismos que nos pagan cada cinco meses y de maneras alternas. Desde el mes de junio no hemos recibido sueldo alguno. Sin embargo, seguimos al pie del cañón porque sabemos que nuestra labor transforma vidas. Sin embargo, el cierre de los EDI significa la pérdida de empleo para cientos de familias, lo que desencadenaría en un efecto dominó en nuestra economía. Menos consumo, menos inversión y un debilitamiento de nuestras comunidades. Permítanme ser más clara. El desempleo de nosotros como educadores no es solo una cifra fría. Es la realidad de madres y padres que luchan por llevar comida a la mesa, que ven amenazados sus sueños y su economía. Por lo que considero que este es un momento el que exige de nuestra atención y acción. Cabe mencionar que la politización de la sociedad está desvirtualizando el verdadero propósito de nuestro trabajo. Las afiliaciones políticas de quienes trabajamos en estos programas no deberían ser tema de discusión. Lo que se debe prevalecer es el compromiso con la inclusión y el respeto con los derechos humanos. Necesitamos urgentemente políticas públicas que prioricen la educación y el desarrollo de los niños, sin importar el trasfondo político. También es fundamental mencionar que la situación de otros proyectos sociales, como los destinados a la discapacidad y el adulto mayor, es profundamente preocupante. Ya hemos sido testigos de recortes del personal que brindan atención a nuestros adultos mayores, quienes merecen vivir con dignidad y respeto en esta etapa de su vida. Es injusto que aquellos que han contribuido tanto a nuestra sociedad queden desatendidos. Asimismo, la atención de la discapacidad se encuentra en riesgo, dejando a muchas personas vulnerables sin el apoyo que requiere. Cada uno de estos recortes no solo impacta a los beneficiarios, sino que también desestabiliza el tejido de la sociedad, de nuestras comunidades, debilitando los lazos que nos unen y poniendo en peligro el bienestar colectivo. Hoy, hoy incito a reflexionar sobre el impacto de sus decisiones. Invertir en educación, en el bienestar de nuestros adultos mayores y las personas con discapacidad no es un gasto, es una inversión estratégica que rinde frutos a largo plazo. Cada dólar destinado a estos proyectos es un paso hacia un futuro brillante y equitativo. No nos podemos permitir tomar decisiones a corto plazo que pongan en riesgo el futuro de nuestros niños y educadores, generando así la inestabilidad de nuestras comunidades. Ustedes, ustedes tienen el poder de decisión que asegura el bienestar de nuestra población más vulnerable. Actuemos con determinación y responsabilidad. La continuidad de nuestros proyectos sociales en las zonas rurales es esencial para contribuir a un futuro próspero y justo. El futuro de nuestros niños y educadores, de nuestros adultos mayores, personas con discapacidad y de nuestro país, esté en sus manos. No dejemos que la falta de inversión en nuestros niños y en nuestros programas sociales en las zonas rurales se convierte en una carga para nuestra sociedad en el futuro. Como educadora, yo les pido a cada uno de ustedes que se pongan la mano en el corazón y piensen en los miles de beneficiarios que se van a quedar sin su apoyo. Piensen en los más de dos mil niños que van a quedarse sin una alimentación adecuada, que no van a tener un desarrollo integral como se promete en la educación. Recuerden que no pueden olvidarse de los más vulnerables, no pueden olvidarse de las personas que ahora no están aquí y no pueden ser escuchadas. Pónganse en un momento en el lugar de las miles de madres que van a tener que dejar a sus hijos con sus abuelos, con sus vecinos y sin tener una persona que esté capacitada para un cuidado y un desarrollo integral. No se olviden, por favor, nunca se olviden de que los niños son el futuro de este país y que si no tenemos una educación fija e integral, valorando los derechos de cada uno, no vamos a tener un Ecuador digno. Por favor, piensen en las personas que cuentan con discapacidad. Ellos nos necesitan, necesitan de este apoyo. No se olviden tampoco de nuestros adultos mayores que nos han dado tanta sabiduría. Para seguir aquí, por favor, yo les pido que en este momento seamos conscientes y no dejemos que estos programas que son tan esenciales para la vida y más para las zonas rurales que no cuentan con tantos recursos se cierren. Por favor, tomemos en cuenta cada una de las cosas que se han expuesto en este momento. Muchas gracias.